Música Bienvenidos amigos a MiraTV, a nuestro segundo segmento de Buenos Días Latino en Aprendiendo Astrología. Les recuerdo que estábamos estudiando la carta del príncipe Andrés de Inglaterra que nació en Londres el 19 de febrero del año 1960 a las 3 y 30. Oiga, la hora de nacimiento es quizá lo más importante junto con las casas, porque es lo que ubica las casas que tenemos. Habíamos dicho que él es Piscis, ¿por qué? Porque el sol lo tiene en Piscis, pero ¿qué es lo más importante después de dónde se tiene el sol? El ascendente, recuerden el ascendente. Y él tiene ascendente Leo. Los Leo son los reyes de la selva, los reyes de la creación. En el fondo son gatos, gatitos de barrio que saben dónde están sus gatas y se conocen todos los rincones. Pero en el fondo son los reyes, es un signo que lo rige el sol, precisamente. Y como el sol, él tiene el sol de Piscis y tiene esa pequeña contrariedad, no se lleva muy bien el sol de Piscis con Leo, porque es agua y fuego. O sea que ahí el príncipe, podemos ver algo de su carácter, porque esto es lo que el príncipe nos demuestra. Por fuera, la realeza, la importancia de ser príncipe, el príncipe Andrés de Inglaterra, ni más ni menos. Bueno, pues entonces estamos viendo que este sería su ascendente y en su medio cielo, ¿quién hay ahora? Porque fíjense ustedes que en el ascendente del príncipe está Júpiter ahora mismo. Si Júpiter está pasando por aquí, podemos hacer predicciones, porque tenemos que leer precisamente todas las líneas estas, que son, por ejemplo, todas las actuaciones en sí mismo de los planetas. Están actuando bien, están actuando mal. Verán ustedes que Júpiter, por aquí, pues por ejemplo, está bastante, esto es un quincucio. Un quincucio es como la culminación de una cosa de que cambia la situación rápidamente, ¿no? Pues está en su quincucio más o menos con, digamos, con el mismo Júpiter del mismo. Así que, si vamos al medio cielo aquí, vemos a Marte también y tiene a Urano y tiene también al Sol en la Casa 9, en la Casa de la Sabiduría. ¿Qué podríamos decir, antes de acabar, porque ya se nos acaba el tiempo, que el príncipe Andrés no lo está pasando nada bien últimamente en estos días? ¿Será por amores? ¿Será por cosas? Sí lo podemos averiguar, pero no tenemos el tiempo ahora. Así que, muchísimas gracias por atendernos y continúen en nuestra sintonía, porque Buenos Días Latino continúa. Hasta luego. Guau, Emilio, qué impresionante todas las cosas que influyen sobre nosotros los seres humanos. Y tú, investigando un poco de la vida de este príncipe Andrés de Inglaterra, estás diciéndonos muchas cosas de él que quizá mucha gente no sabe. Y además que te voy a decir algo, nací a la una y cuarto de la madrugada, así que más adelante me vas a decir qué tan importante es para mí, porque de verdad que me causó mucha impresión escucharte decir que lo más importante es la hora del nacimiento, y que marca mucho nuestra vida. Señores, ya de la astrología pasamos a nuestra gente de Orlando, y tenemos muchas cositas por ahí graciosas que la gente nos comentó en la calle. ¿Y sabe usted qué miran los hombres y qué miran las mujeres? Pues nuestra gente de Orlando nos lo dice. Así que adelante. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante, un tema polémico que seguramente usted lo ha discutido en casa. Claro. ¿Cuál es? Ay, Dios mío. ¿Cuál es el tema? Tíralo. Ay, Dios mío. ¿Cuál? Tíralo. Porque siempre lo están tirando. Voy. Voy. Vamos, Gaby, dale. ¿Qué miran los hombres? ¿Qué miramos las mujeres hacia primera vista cuando conocemos a alguien? ¿Qué miras tú, amigo? ¿Qué miras cuando te presentamos a una mujer que te llama la atención? A mí me gusta mucho la personalidad, lo pronuncié mal, la personalidad de la mujer. Me fascina. Lo que impacta a la mujer cuando mira, cuando habla. Eso me impacta mucho. Es la personalidad. Tú dices lo que te impacta. Sí, la personalidad. Ah, ok. Pancha, ¿qué es lo primero que tú miras? Bueno, generalmente a mí me cuesta responder esto. Yo siempre siento que ellas me miran a mí, pero cuando me toco mirarlas, lo que más me atrae de una mujer es la profundidad de su mirada. ¿En serio? Es en serio. Eso no quiere decir que todo lo demás no sea un buen adorno. Uno mira la casa bien amoblada, pero la profundidad de la mirada es lo que más puede impactar en una mujer. Es decir, esto aquí es el retorno. ¿Qué leo con esa personalidad, Pancho, y que la mirada, ese cuentico, no se lo está comiendo nada? No son personas profundos. Ahora ustedes, ¿qué miran? Ajá, ustedes van básicas. ¿Qué son tan profundas como las son personas? Básicas, está bien. ¿Qué miras, Nirva? Bueno, para mí miro mucho la personalidad, que tengo una buena conversación. Un momento, los zapatos, las manos. Cuando tú conoces a alguien que te gusta, cuando ves a alguien, o sea mujer o sea hombre, cuando ves a alguien que te gusta, tú dices, hola, mucho gusto. Tú no estás viendo ahí personalidad. No, por eso las manos, las manos, que sean manos como de cirujanos. Es decir, que un mecánico nunca te va a gustar. No, un mecánico no. Bueno, pero depende. Y si después la personalidad, como tú dices, y si después en el trato, ¿verdad? Un mecánico que está constantemente relajado en sus manos. Vamos a ubicarnos en el tema. Digo yo, no sé. La personalidad se nota cuando tratamos a las personas. Claro. Estamos hablando en el momento. Yo voy a hablar. Bueno, pero el porte, la elegancia, la seguridad. ¿Qué es lo primero que ves tú? Si puedo ver los pies, los veo. Si no los puedo ver, porque el hombre está descalzado o cerrado. Otra mentira. Ya va, pero déjame expresarme. Veo las manos, me gustan los hombres con espalda ancha. Ancha. Que tengan un poquito de barriga. A mí el hombre así, muy flaco, no me gusta. Bueno, en eso fue que la pegaste, en lo de la barriguita. También te gusta con barriguita. Eso fue lo único que miraste. De la espalda. ¿Cuál es la ventaja de la espalda y cuál es la ventaja de la barriga? Bueno, pero eso es tres puntos y color. A mí me gusta así, pues. Como habrá hombres que les gustan mujeres más llenitas, mujeres más flaquitas. Hay que saber. De verdad. El éxito mío es eso, la barriguita. Claro, mira. Hay hombres todos. ¿Tú te ves? Por eso es que el libro de Augusto nadie lo escribe. Yo conozco muchas personas, y me imagino que ustedes también, que no les gusta el hombre bonito o un hombre bello. Hay mujeres que no les gustan los hombres bonitos. Les gusta un hombre de tipo normal. Y hay hombres que tampoco les gusta la mujer hermosa, la mujer tipo modelo. Hay hombres que no les gusta. Les gusta más llenita, más sobresalida por detrás. Hay varios tipos. Levantate la mano. Te no te gustan los normales. Te gustan los feos. A mí me gustan los feos. Bueno, pero es que la belleza relativa, para mí la belleza sale de adentro. No es lo que tú ves afuera. Sale de adentro. Sale de adentro. Sale de adentro. Sale de adentro. Sale de adentro muy profunda, para esta hora. No, fantasmas no me gustan. No, fantasmas que nadie ve. Venos de adentro. ¿Cómo se ven de adentro? Bueno, eso es uno de adentro. Tú lo sientes. Tú puedes sentir esa energía de esa persona, esa cosa bonita. ¿No de adentro se siente? ¿Qué sí se siente? ¿Qué sí se siente? Bueno, yo creo que no han sido muy claros. Han estado un poco, así como esquivando el pelo. ¿Ustedes también? Bueno, yo hablé claro. Dije el hombre de espalda ancha, medio barrigoncito. Ese es mi tipo. Bueno, a mí me gusta, si vamos de físico, si vamos de físico, a mí me gusta la mujer no tan alta, tampoco tan bajita. Me gusta la mujer tipo delgada. Me gusta. Así es que nos entendemos mejor. ¿A ustedes cómo les gustan? Bueno, si lo pueden decir allá en Tampa, en el estudio. ¿Verdad? Claro. No hay los gustos. ¿Lara? ¿Cómo les gusta a Emilio? ¿Cómo les gusta a Carlos? ¿Y cómo les gusta a Clara también? Claro que sí. Ahora, por favor, a las mujeres de Tampa que no me mencionen, porque lo que pasa es que ya hay demasiadas aplicaciones en proceso y no puedo aceptar. A Leo ni lo miren, por favor. Leo no. Así que sigan ustedes allá en Tampa, que nosotros seguimos aquí, porque ya. ¿Cómo les gusta? ¿Feos o bonitos? Mira, tú estás... Están acabando esos muchachos en Orlando. Muy divertido como ellos se expresan. Pero cuéntanos tú, Clara, ¿qué tú miras en nosotros los hombres? Bueno, mira, no muy gordo, no muy flaco, no muy alto, no muy bajo, no muy grande, no muy pequeño, con mucho pelo, sin mucho pelo. Pero, ¿ya? Yo voy a ser sincero. Inteligente o no muy inteligente, bruto o no muy bruto, estoy clarísima en la vida. Ya tú quieres ya, ¿qué es eso? No, ni sí ni no, sino todo lo contrario y esto es, yo estoy muy definida. Tú suenas como la Miss que suena, que viene como invitada en Alexis Valdés. Ajá. Sí, que ella está media... No, pero mira, yo, la belleza obviamente está en el interior de la mujer, pero si tengo que ser sincero, la personalidad es lo que me llama la atención a mí. Bueno, pues entonces, pero... La personalidad. Mucha personalidad. Mira, ahí me dicen los muchachos que sí. Y si usted es lo que tiene mucha personalidad, usted no se preocupe de cómo luciera lo que hablábamos ayer, no importa cómo usted luzca, si lo que tiene por dentro, pues arrasa con todo lo que tiene alrededor. Ahora sí, vámonos a una breve pausa. Vámonos a una pausa, pero quédese con nosotros porque considera usted que es una persona inteligente, de eso también vamos a estar hablando cuando regresemos. Ahora sí, y recuerde que durante esta semana vamos a estar regalando boletos para que usted vaya al Gasparilla Film y acompañe a Marioxia allá. Y este festival es del 24 al 29 de marzo, dos entradas cada día. Llámanos hoy, ahora mismo, 813-221-3100, 221-3100, y gana aquí en Buenos Días Latino, en Mira TV. Ya volvemos. Sunco's Cruella Union presenta el noveno Gasparilla International Film Festival del 24 al 29 de marzo. Este año, con más de 140 películas y cortometrajes en los cines de Channelside, incluyendo Tango Glories de Argentina, Sand Dollar y Vivir es Fácil de España, de México, Paradise y Somos Mari Pepa, de Panamá, Historias del Canal, y de Cuba, las producciones Venice y Poeta de la Habana. Esta última, con la visita de Carlos Varela.